Jueves 12 de noviembre, yo soy Alejandro Isturiz y ya te presento las 5 del 51. Varias zonas de Broward siguen complicadas con las inundaciones. Hay residentes que ni siquiera pueden descargar los inodoros en sus casas y también en sus negocios. Y esto es porque el agua se filtra por las cañerías y para colmo de males una planta de tratamiento de aguas residuales que sirve a Hollywood, Pembroke Pines, Denia Beach, Hall and the Beach, Miramar, Pembroke Park y también el sur de Broward colapsó. En Miami-Dade la situación no, no es menos complicada. Siguen las inundaciones y hay vecinos que están desesperados. Miren eso, es en una zona de casas móviles de Hialeah. El alcalde de la ciudad dice que hace todo lo posible para ayudarlos, pero los residentes dicen que se sienten olvidados porque esto se repite cada vez que llueve, aunque reconocen que no con esta dimensión. Y por primera vez en dos meses hay más de 500 personas que están ingresadas con coronavirus en Miami-Dade. Esto sucede dos semanas después de Halloween. Si el número de casos positivo y las hospitalizaciones siguen, se tendrán que habilitar otras unidades en cuidados intensivos, mientras los investigadores de la Universidad de Miami buscan saber más sobre una posible transmisión por vía sexual. Y atención, porque las escuelas de Miami-Dade, también del condado Broward, que estaban cerradas, reabrirán tanto para clases presenciales como en línea. Y también se van a retomar las clases de educación para adultos, los programas After Care, más todas las actividades y eventos deportivos. Con ese ruido, te contamos que el árbol que decora el Jardín Oeste del Capitolio de los Estados Unidos este año viene de la ladera oeste de Colorado. Es un abeto Engelman de 55 pies que cultivaron en el Bosque Nacional de Anconfagri. Y este año llevará un mensaje de esperanza, unidad, también futuro feliz, después de los incendios forestales que afectaron partes del país, la división política y también la pandemia. Bueno, y continuamos revisando las condiciones en el trópico. Seguimos viendo el avance de esta tormenta tropical ETA por el norte de la Florida, dejando muchas lluvias en esa área. Continuará su desplazamiento saliendo ya para esta tarde hacia la costa atlántica, o las primeras horas de la tarde hacia la costa atlántica, desplazándose paralelo a las costas de Georgia y las Carolinas de aquí al fin de semana. Entre tanto, las lluvias continúan afectando parte de nuestro sur de la Florida. Seguimos con una alerta de inundaciones en nuestros tres condados. Para hoy esperen una máxima de 83 grados y un 60% de probabilidad de chubascos. Esto es todo en el tiempo. Y para más información no olvides visitar nuestra página telemundo51.com o descargar la aplicación móvil de Telemundo 51. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en primera edición desde las 5 de la mañana, aquí mismo por Telemundo 51. Claro, chao.